Buenas tardes Manolo, digo hola, hola, bienvenido al capítulo 16 de Pokémon Negro 2 Satán, que sí, que tengo aquí abajo, ¿veis? Espera, no, no sé dónde está, ahí abajo tengo el nombre, vale, pero pues no lo leo porque está como medio transparente para que se vea bien la pantalla. Bueno, en el día de hoy vamos a entrar a esta cueva y ya está, porque las cuevas... Gruta Marina, aquí no sé si he capturado Pokémon, voy a mirar, mapa, Tai, mapa, objetos clave, por favor, mapa. Gruta Marina, no, en la Gruta Marina no he capturado ningún Pokémon. Pues aquí voy a capturar un Pokémon hoy mismo, después de luchar contra esta señorita. Miriam, Miriam, tiene un Vibrava que no sé ni de qué tipo es, entonces, como Caudius no tiene ataque a este tipo de hielo, voy a sacar a Aron, que eso es fuerte, cojones y ya está. Es mi Pokémon más fuerte ahora mismo, bueno, a ver, qué manía decir que es más fuerte, coño, que el más fuerte es Virizion, pero es que es legendario. No sé si me entendéis, es que Virizion no es más fuerte porque es legendario, ¿no? Entonces, si no fuera legendario no sería tan fuerte, pero por algo es legendario. Si es legendario nació así, no le podemos hacer nada. Hoy se me va mucho, ¿eh? Un minuto y veinte ya, me cago en la hostia. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Caudius sigue subiendo nivel, yo quiero llegar al boquete gigante este de los cojones. Pero antes quiero capturar un Pokémon que... Gema 0. Bueno, me molaría que fuera un escadril. Por favor, sal, primer Pokémon. Un Karateka, me cago en todo. Karateka, vente a tomar por aquí. Guapo. Esto... No sé qué hacerle, la verdad. Es tipo siniestro. Otro es tijera X igual. No, no, no. Para nada. Giga drenado. Tampoco arreglo mucho las cosas, pero... Hostias. Hostias, Manolo, que me mata. Vale, vamos. Vámonos de aquí. Bueno, no nos vamos. Vamos a poner a Alberto de... O sea, Alfredo. Coño, ¿qué coño digo? Vamos a poner a Arón de primero. Y a Alfredo. ¿Qué coño es Alfredo? Bueno, vamos a poner... Joder, vaya puta mierda. No me diréis que no es una mierda como una casa. No, este no es Zack ni de coña. Esto es una puta mierda. Cuando salga un Pokémon bueno, reservo el mote para Zack, ¿vale? Que es un crack. Este puede ser... Pues no sé, Pablo. Pablo, sí. Pablo, Pablo. Puta madre. Pablo que ayer pedía mote, ¿no? Eso se lo doy. Sin problema. Si no lo mato ahora... Mejor no ataques, ¿eh? Gracias, Subad, por hacerme recapacitar sobre atacarte. Vale, perfecto. Pues se va a llamar Pablo. Pablo ayer me pedía mote. Bueno, ayer. Hace 20 minutos. Bueno, 20 minutos nada. Hace 10 minutos. Pues sí. Ah, Pablo. Pues ya, igual lo uso en un futuro cercano. Pero por ahora lo guardo para sacrificios. Pablo, ¿eh? Pablo. Ojo, cuidado. Pues Pablo. Ah, listo. Ya no puedo decir que no tiene mote. Bueno, es verdad. Que hay gente que no ve los vídeos. Me cago en... Hombre. Si solo salen mierdas de estas, pues... No puedo decir ni que me ha salido algo bueno ni que me ha salido algo. ¡Hombre! Eh... No sé. Yo creo que... Eh... No hay color entre un escadril y... Y un puto Subad de mierda. No es ni un Subad. Es un Gubad. Joder, cajera. Gross. Mierda, que me hace por 4. Eh... Alberto está jodido de vida. Mierda. A ver, este tío no lo podemos tener aquí. Es obvio que me va a hacer un ataque de lucha, así que podemos sacar a Beñat. Que es tipo fantasma, ¿no? Que yo sepa. Vale, no me afecta. Ahora hacemos viento hacia algo... No había pensado en eso. La verdad. Igual lo tengo que matar, ¿eh? Sin coñas. Aunque Beñat me dijo que si lo mataba, me castraba. Entonces, pues estamos un poco jodidos. Porque sé que si saco a Alberto, me lo va a violar. Creo que es un buen momento para matar a Pablo. Porque Pablo no me puede ayudar con Surf o algo así. O Cajarro no me mata. Por alguna extraña razón de la vida. Vale. Bien, ahora sacamos a Alberto. Y ya que acaba de morir un Pokémon, represalia y a tomar por culo. Gracias, Pablo. Gran sacrificio, mejor persona. Y nos vamos a curar. Joder, estoy aquí y yo contra las cuerdas. Me cago en la puta. Además, vaya equipo que tenemos. Bueno, al final Beñat sobrevivió, así que no me va a castrar. Yo no estoy intentando no matarlo porque no quiero que me castre, ¿vale? Creo que es algo normal. Si es que el tipo lucha me viola bastante. Los Cubats estos de mierda, no. Estos danas. Oye, la represalia. Oh, restaurar todo. Esto me gusta, ¿eh? Manolo, esto mola. Golduck. Fóllame. Es que da humbrio. Es buen ataque. La verdad no sé ni cuánta potencia tiene, pero revienta que queda a gusto. Joder. Hay un objeto ahí. Onix. Onix, 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 Onix. Cabeza de hierro. Nunca falla. Lairon. ¿Qué tipo es Lairon? Yo creo que de... Cabeza de hierro. A ver, él también es tipo cero. Sí, mejor. Tajo humbrio. Tajo humbrio. Mierda. ¿Excavar? Puede. A lo mejor excavar. Se está subiendo la velocidad por alguna... Mierda, se ha protegido. Me cago en tus muertos, cabrón. Bien, excavar. Ahora sí le di y lo maté. Vamos allá. Vaya, Kwaqik. Gracias, tío. Oh, un Golduck. Asombroso. Tajo humbrio. De tajo humbrio los mato a todos. Bien, ahora vamos por aquí arriba. Mierda. Putos huevos de los cojones. Que no dan mi experiencia. ¿Para qué lucho con ellos? Bien, por aquí abajo vi un objeto. Y luego puedo seguir hacia abajo. O ir directamente a curar. Bueno, no iría directamente. Alguna bucebol. No merece mucha pena, la verdad. Vamos arriba que tampoco nos quedan lejos. Yo con esto ya ni lucho porque es una mierda absoluta. Mierda absoluta. Bueno, Pablo ha tenido mote y se puede decir que de alguna manera nos ha salvado. A ver, podría haber muerto de todas formas. Tanto mis roguenrolas como yo. Esperamos con él se salga. Es el más malo que hagas. Tienen robustez. Vaya por Dios. Roguenrola con robustez. Toma, tajo humbrio. Robustez de mierda. Tormenta arena. Cuchillada. Cody sube nivel. Roguenrola. Tajo humbrio. Me molaría tener a alguien con rompe moldes. No me va a hacer falta cambiar. Porque, no sé, para la mierda de Pokémon que tiene. Son todos roguenrolas. Tajo humbrio. ¿Cuántos roguenrolas tienes, crack? A saber cuántos roguenrolas tiene este hombre. ¿Cuántos tienes, Manolo? No, no me lo dice. No me dice cuántos roguenrolas tiene Manolo. Pero me está... No, no creo que me lleguen a matar a Aron. A Aron, con la coña, es el Pokémon más fuerte que tengo. Pues es una fuerza, es una fuerza increíble. Venga, vete. Joder. Cada dos putos pasos, tío. ¡Dejadme en paz! Robustez. Hostias. Me he visto muerto por un momento. No sé por qué, pero me he visto muerto. Igual es porque no me sé la tablet, tipos. Bye, arenisca. Aquí ya he capturado el problema. Menos mal que el hombre este sigue vivo. Oh, Dios mío. Una entrenadora que está de pie en el labo. Porque es ingeniera. Y yo tengo cabeza ayer. Toma. Mierda, le ha quitado más. Está bajo un brillo y seguro que le ha quitado más. Sí, pues le ha quitado más. Efectivamente, Manolo. Efectivamente. ¿Le podría dar restos a alguien? Porque tengo restos, sí. Sí, los restos le vendrían bien a nuestro querido amigo... ...Aaron. Porque tiene periscopio. Y el periscopio pues no mola. Es un periscopio. Mierda. Y a Codis II le tenemos que encontrar el objeto. El objeto. Ojo, cuidado. El objeto. El objeto. Digo, el objeto. En la... Mierda. En la isla esta de los huevos. ¿Qué isla? El boquete gigante. El boquete gigante, que sí. Es una palabra que simula ser un objeto. Pero no lo es, ¿vale? Es una cueva. Un boquete, una cueva. No sé. Es bastante obvio. Starmie. Muere. Sí, ne. Me he cuchillado otra vez. Maravilloso. Tabla. Tabla, ¿qué? Tabla mis ojos. Vamos, no está aquí. Sí, aquí ya capturé el Pokémon definitivamente. Pero ya que estamos aquí, vamos a curar. A menos no ha muerto nadie en la cueva esta mierda. Que no lleva a ningún sitio, por cierto. Lo que tiene que... Las cuevas no llegan a ningún sitio. Entonces, ¿el equipo plasma está en el boquete gigante o dónde está? Que no tengo ni idea. Se supone que se va por aquí o algo. No, no, no lo sé. La verdad, no tengo ni puta idea. Por ahí arriba creo que se puede coger un objeto usando fuerza. Yo creo que le di fuerza a un Pokémon. Aunque ahora mismo no me acuerdo demasiado bien. Dime que... Codis 2 tiene fuerza. Vale. Bien. Eso que es un... No es un Pokémon muy grande. Que se diga. Para mover rocas o cualquier mierda de esas. Se me acaba de meter una mosca en la nariz. Porque soy muy listo. Qué fibrilidad que tengo comentando. Es como... Se me acaba de meter una mosca en la nariz. Y a nadie le importa. Corte. Ah, mierda. Puto peñazo, tío. Es que... Es que corte. Es que es una mierda de ataque. Pero... Te lo obligan a usar por toda la aventura. La aventura con H. Debería quedarme llevando a todo el equipo a nivel 60. Durante la noche. Pero... Aarón ya está a punto. Hostia, Absol. Venga, a este lo mato. Porque se parece... Tiene un nombre parecido al mío. Cabrón. Se cae un PS. Muere. Dios mío. Qué bueno soy. Soy el mejor entrenador Pokémon de listo. Vale. Por ahí sí va el boquete gigante. Pero al parecer no puedo ir. Entonces, ¿cómo coño voy yo al boquete gigante? Manolo, ¿cómo voy al boquete gigante? Cuéntamelo. La ruta 12. Puede ser. Por aquí se va el Puente Villa. Anda, la entrenadora esta. Joder. Tiene huevos que me la siga encontrando después de haberla usado para levelear en muchas ocasiones. Pero, bueno, ahora ya casi que no me sirve para levelear nada. O sea que sigue el hielo aquí de mierda. ¿Qué cojones? ¿Por qué sigue habiendo hielo? Se supone que ya tenía que haberme pasado la... Vale, ya sé dónde... No, sí va bien. Que soy muy listo. Tengo que volver a la ciudad de mierda esta. Por favor, dime que puede aprender vuelo el murciélago este y no tengo que ir hasta otra ciudad. Dime que puedes aprender vuelo, murciélaguito, cabrón. Sí puede, vamos. Está muerto, entonces le podemos quitar, pues no sé, el mismo pack metal. Que le jodan. Ahora vamos a... Vamos a... Kemal. Y usamos vuelo. Y vamos a esta ciudad. Y tenemos que volver a ir a la gruta marina esta de los cojones. Que era por ahí, pero a mí me dio por decir que no, no, no es por ahí. Manolo no es por ahí. Porque además el barco lo tienen ahí, tío. ¿Qué me ha llevado a pensar que no es por ahí? Venga, vamos a intentar evitar a los entrenadores, aunque ya me haya enfrentado a ellos y eso. Surf. Ajá, increíble, maravilloso, bellísimo. Manteg, que era un Pokémon olvidado, sin duda. Me cago en todo. Putas mantas de mierda. Vale, no es por aquí, es un normal. Es por aquí. Bien, por aquí tampoco es, un normal. Porque te tiras a tierra si luego vas a gastar tiempo... Joder, que tampoco es por aquí. Que listo soy. Asombroso. Bien, mi inteligencia es de más de 9000. Joder. Te lo tengo que pelear con el petardo este. Que tiene un Wingull. Un Wingull, tío. Ya sabes que vas a perder, tengo un Visar. Solo con mi Visar. Me cargo a todo tu equipo. Canto helado. Sí, por favor. Joder, un momento antiguo. Pues aunque sea... Vegeta. Vegeta. Que le jodan a Vegeta. Eh. Vegeta. No, no, no quiero cambiar de... Es que para matar a dos Wingulls, pues no hace falta cambiar de... Vemos, hijo. De mi vida. Por aquí. Hola, doctor. Mierda. Doctor, por favor. Júreme, doctor. Doctor. Me cura el doctor. Y ahora tengo que descubrir el lugar por el que ir. Joder, putos cubas de mierda. No tendré yo repartir... ¿Qué coño digo? No tendré yo algún objeto que os... Repelentes. Se llamaban repelentes. Bueno, se llamaban repelentes. ¿A qué nivel tengo a mi Alberto 69? Si mejor lo cambio. Ahí está. Y ahora vámonos hacia abajo. Ah, vale. Era por aquí. Qué rápido. Sí, buen Pokémon. La verdad. Ahora mismo no me acuerdo que evoluciona. Porque... No me acuerdo. Qué listoso mío, ¿verdad? Mi inteligencia es algo insuperable. Ah, mira. Si era por aquí, Manolo. Coño, yo sin darme cuenta. Manolo es el que edita los vídeos, ¿vale? Ya sabéis. Nadie. Ah, ¿por qué no edito los vídeos? Qué gracioso. Qué gracioso soy. Nadie me supera en... En humor. Mi humor es de más de 9000. Voy a coger sujeto. Oh, máximo repelente. Lo que quería. Básicamente, lo que quería. Hostia, otro entrenador de estas. Me cago en la puta. Hay entrenadores de tipo Lucha. Y no me hace ni un pelo de gracia. Como si de afro se tratara. Porque no. Es calvo. Eh, bien. Ahora hay que hacer un puzzle aquí tremendo, asombroso, maravilloso, bellísimo. Se me cago en PS. Me cago en todos sus muertos. Represalia. No sé para qué hago represalia, que solo tiene 5 PS. O sea, 5 PS. 5 PS. Ahora esto por aquí. Dios mío, Manolo. Que resuelvo el puzzle aquí. Que ni Mr. Leighton. Joder. Vamos abajo. Y asombroso. Ahora no sé qué cojones hacer. Qué listo soy. No, de verdad. No sé de qué tengo que hacer ahora. Es para Santa. Que es lo que le tenía que haber hecho antes. En vez de... Vale. Esto se supone que va para un lado. Y ahora para arriba. Madre mía. Qué nivel. Lo pillas. Qué nivel. Porque me encontré un caramelado raro. Y los caramelos raros te suben de nivel. Qué chistaco, ¿no? Madre mía. Me parto, eh. Qué puto de la hostia. Esto es un problema gordo, ¿eh? Debe ser un problema gordo. Es cuando me matan. Es como... Me cago en tus muertos. Qué cuantas chistes malos sobre mí. Te vas a cagar, maricón. Ah, Goldag. No. Es que, tío... Oh, tóxico. Mierda. He vuelto al principio. Pero... No. ¿Por qué? La vida es cruel. Bueno, nada. Ahora pues tengo que volver a bajar por aquí. Por aquí. Joder, me cago en la hostia. Hoy no salgo aquí, chicos. Hoy definitivamente. No es mi día hoy. Porque ya llevo 15 minutos. La verdad me gusta bastante lo de grabar sin leer comentarios. Es como... Nadie te amenaza. Aunque te va a castrar. Luego te amenazan en los comentarios. Pero... Los que... Vale, aquí esto es para usar la cromáquina. Crustle. Crustle. Es de evento, pero no lo voy a capturar, tío. No merece la pena. Es que no merece la pena. Es un crustle de mierda. No, yo digo que no... Si digo que no merece la pena. Que no merece la pena, Goni. No es por aquí abajo. Vale, definitivamente era por ahí arriba. No sé por qué viene por abajo. Sabía que había un... Un... Algo ahí. Buenas tardes, caballeros. Hostia, un barco. ¡Eh, Hitler, campeón! ¿Los has encontrado? Sabía que podría contar contigo. Sí. Sí, pero ¿por dónde entramos? Ah, puta idea. Una pesada para... Ah, una pasarela. Anda. Ah, qué fiera, ¿no? Ah, la has solucionado. Claro que sí, Ciprián. Pero tú no habías dicho que no ibas a luchar contra el equipo Plasma. A ver, colegas. A mí el equipo Plasma no me ha hecho nada. En realidad, ni siquiera... No sé si son tan malos como dicen. A lo mejor lo son. Pero si tengo que pensar algo, son... Si tengo que pensar que son mala gente, será porque yo lo he decidido y no porque lo diga todo el mundo. Pero se he visto en apuros, he decidido echarles un cable. Ni más ni menos. Gracias. O Hitler dando las gracias. Es asombroso. Esto me sube los huevos un poco. Debería ir a curar. ¿Creéis vosotros, chicos? Yo creo que estoy bien de vida, ¿no? Pero... ¿De pps? Ah, sí. Muy bien. Voy sobrado, voy sobrado. Bueno, vamos. Horas. ¿Te los dejo, Sampango? Sí. ¿Te lo decimos? Ah, asombroso. Esto es... Y me crasea a los 17 minutos. No tiene huevos. Bueno, chicos. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Ahora lo tengo que repetir todo. Me cago en la puta. Bueno, eso. Que me despido de vosotros. Y... Capítulo más corto, pero... Por razones obvias, me he craseado. Bueno. Nos vemos mañana, chicos. Mañana a los 10. Adiós. Guapos.